¡Ay, mi Violeta! ¿Qué hago? ¿Me mato? ¿Ves? ¡Injusticia! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién está aquí? Muy buenas, mis curiosos y curiosas. Yo soy Edu San Murillo. Gracias por verme. De verdad, muchísimas gracias. Bienvenidos. ¡Ay, qué fuerte, marichoncho! Porque esto es una cosa nueva que yo hago. Bienvenidos a la reacción en directo de la gala. Pero, si todo va bien, si todo está... ¡Que va a trabato! Pues empezamos bien. Espérate, espérate, maricón. Voy a ponerse. Por favor, que sigo siendo yo. Ara con pelo, pero sigo siendo yo. La calva de corazón sigue aquí. Bueno, que si todo sale bien, que voy a comentar las tres horitas de gala con vosotros. Por favor, ¿te puedes creer que me estoy muriendo ahora mismo? Que me estoy ahogando, como diría mi madre. Las tres horas y mañana, si todo va bien, en reacción resumen de todo lo que hemos vivido hoy en el canal principal. Para la gente que no puede estar las tres horas, obviamente, y que quiere ese pequeño resumen de camino al trabajo, de camino a la uni, de camino a casa, de camino a follarse a su vecina, lo que sea. ¡Ay! ¿Cómo que feo, hija de puta? ¿Quién me está llamando feo? Y estoy indignadísima, me tomo yo apunte. Vamos a hacer una junta. Ay, gracias, Elisa. Gracias, Luis. Gracias, gracias. Qué guapa, me dicen. Bueno, que estoy muy indignado porque no están ni Lua. Según la supuesta lista que se ha filtrado. No está ni Lua, ni está Julieta. No está Violeta, que es una de mis favoritas de lo poco que he visto de OT 2020. No está, no está Sandra. No está Bamboe. O sea, yo Bamboe y Violeta, los voy a echar mucho de menos si realmente no están. Y yo quería contaros una cosita. Que ayer yo me empecé ya a mirar cosas de OT y me escribió el manager de Beto para una entrevista. Dije yo, ¿y si este señor me escribe para una entrevista? Porque ponía una entrevista, no sé qué, del concursante de la gala cero. Pensando, si tú ya me estás hablando de una entrevista, de hacer una entrevista con Beto, es porque Beto no va a entrar. Que ya sé que tuvo la movida esta de lo del Instagram, que lo denunció porque no sé qué. Chica, no lo sé. Ya empiezan aquí las cosas. Es rara. Por cierto, muchísimas gracias a todos los que me estáis mandando cotilleos, cotilleos, a través de Instagram o del email, que yo disfruto como una enana y lo que se pueda contar con pruebas, lo iremos contando aquí. Ay, me cago en mi puta vida. Ya empezamos con la tontería del internet. Ay, 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 qué colorido, qué maricón, ¿eh, morena? Qué música disco. Oye, a tope, a tope, me encanta. ¡Olé, Roberto! ¡Olé, ole, ole, ole! Oye, qué guay, qué fuerza. No vas a empezar muy bien. Ahora veremos si los chicos tienen esta chispa, esta fuerza también. ¡Olé! ¡Olé, ole, ole! ¡10.000 euros! ¡Que no está nada mal! ¿Y cuánto se lleva a Cierna, guapa? Yo ya diría lo que se van a llevar de verdad. ¡Uy, la Nina, por favor, que viene de qué, de gangsta! Ay, la Nati, mira cómo le va el pendiente. El moño bien puesto, chica. Uy, uy. ¡También te quedarte! Venga, venga, que salgan ya los chicos, no me enrolles. Con los ojos y con los oídos muy abiertos y buscar el pellizco, ¿no? Ninguno sabemos por qué. El pelómetro, nena. El pezómetro. ¡Me meo viva con las caras de la Nina! Esta es la cañera en la academia. Me damos falsa la otra. Oye, qué buena la realización. Muy bien, ¿eh? ¡Ay, la Miley Zairo! ¿Qué ha elegido la Miley Zairo? Es que solo voy a Raúl, perdónadme, ¿eh? El básico, pero es que... A ver, no es fácil, está ahí puesto delante de la gente que te está viendo esta España, pero de momento a mí no me engancha este señor. Uy, se ha colado una risa por ahí. Ah, no, que solo espanto, coño. Bueno, bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, que le van a enseñar normas expresión corporal más allá de... Yo de momento, chicas, chicos, la realización la veo bastante bien y bueno, ¿por qué han elegido esta señora para cantar el primero? No lo sabemos. ¿Se estarán guardando los más potentes para el final? Y si el destino... Un poquito Rosalén, ¿no? Yo tengo Rosa, no Rosa. Y también un poquito Zahara, ¿no? Y ahora ya. Happy, happy. Oye, ¿alguien sabe si la canción de la Galaterra la eligen ellos, verdad? Tal cual, como todos los años. Uy, yo creo que esta cuando se suelte... Cuidado, ¿eh? Pues imagináis esta parte que la veo tan dulce, tan así bailando un reggaetón, cantando un reggaetón, cerreando lo máximo. Esto es OT, un programa de noche, late night, está súper bien. Oye, me flipa la cara que pone. Ay, te engancha. ¿Seguro que esto es en directo? Más allá de la voz, porque esto está muy bien hecho. Hay otra que igual, que como se suelte, me da a mí que va a ser como Leona, en plan... ¡RRA! Ves, ahí te falta un poquito más de... ¡Vamos, coño! Este es tu puto show. Está de Cimidi ya todavía. Tienes más flow las conistas que ella. ¡Vamos, arráncate, coño! Está como medio vas. Esta es la verdad, la que trabajaba el Rey León. Es un poquito parecida a la de Pusica Dolls, ¿verdad? Y un poquito a Zendaya. Es como si cogieramos las dos y las mezclaramos. En el musical le ha dado tablas a punta pala. Esa presencia que tiene ella, ese manejo del espacio. Además, que es guapa, lo sabe y lo utiliza. Antes dice, amiga Lucía, esta es la nueva en la guerra. Bueno, no sé yo, chica. Es que no es puto fácil bailar y cantar a la vez y encima que te mantenga enganchado y no sea una puta mierda, ¿sabes? Nos falta un poco más de actitud de malota para este tema, pero... Porque la Garbibi es con plan... ¡Ey así de barrio! Esta es demasiado elegante. Lo está llevando por un rollo más Pusica Dolls. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien esta gala, tío. Cuando hay que criticar al ticnet, yo soy el primero que lo critica, pero esto está muy bien, ¿eh? Bueno, bueno, el plano final. ¡Venga, hasta luego! ¡Marie Cés! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oye, qué bien! Bueno, pues el jurado de Operación Triunfo 2020 ha decidido que el concursante o la concursante que debe entrar en la academia por esa fuerza que ha demostrado... Sí, total. ¡Mía! ¡Ole! ¡Venga, numerazos! ¡Numerazos necesitamos! ¡Coño! ¡Ah, la abuela! ¡Ah, la abuela! ¡La abuela y las frutas! De momento parecen muy naturales. No vienen con la cosa aprendida de momento estos cuatro, que se puede intuir. Esto es simplemente intuición. Quizás les han metido mucha caña diciendo oye, que no lo tenéis nada ganado, que no os creáis, no sé qué... ¡Ay, de la du! ¡De la du! Que la Sara Carbonera muy delgadita. No la han cogido. ¿Te van a hacer ghosting? ¿La cogen o no? No me sentimos decirte que aquí termina tu camino. ¿Ves? ¡Injusticia! ¡Injusticia! Oye, qué buena, qué buena la realización. Bravo, ¿eh? Esto es garra, señores. Es querer, es poder. Es falsito un poco raro, ¿no? Lo que está como... Está como muy forzado. Me queda natural. Un poquito más hecho, nena. Te va a pasar una poquita, ¿eh? Esto llega. No sabemos cómo ir a esta edición, pero muy guay la Galacero. Creo que es la mejor Galacero de la historia. Ya. Es echarle morro y actitud, claro que sí. ¡Ay, me recuerda a Miki! Miki, un besito, hija. Oye, muy bien. Se viene de farpajo. Repitan conmigo. Así que te va a contar un siste ahora. Y cuando canto, como que me gusta demostrar mucha fuerza. No sé. ¡Ay, ay! Danos fuerza, nena, que la necesitamos. Vale, bebé. Venga, a ver qué nos cantas. Bueno, Titanium. Venga, quiere fuerza. Toma, Titanium. Bueno, 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 bueno. Esto parece un número de una final. ¿Qué me estás contando? Ay. Vamos. Es que siento como miedizo en la voz. ¡Uh! Va a salir a los pasitos de de Zumba. Vamos allá, leche. Está todo diseñado para que ya se venga arriba y se luzca y la viola ya es la más pequeñita que el conjunto. Estoy muy guapo. ¡Oye! ¡Escucha! ¡Pedómetro! ¡Muy bien! ¡Has tardado, tía! ¡Pero has llegado! Oye, muy bien el final, tía. Muy bien el final. Al principio ahí. Oye, y el del foquito. ¿Qué enfoque bien la puta cara, leche? El del foquito. Persona. Hay que pasar directamente. Medio. ¡Ay! Claro que sí, claro que sí. Persona tanto para la academia. ¡Ay! ¿Pero por qué, nena? Venga, que la estoy viendo ahí y el sonido va por otro lado. Pero ¿y esta mierda por qué? Me cago en mi puta vida, tío. ¿Qué pasa? ¡Pero que me sacie! Siempre quiero algo en mi actitud. ¡Ay! Parece una señora, una señora de Eurovisión. ¡Ay! ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Drama, dramote, dramote para mis chochotes. Yo tengo fibra. Yo tengo fibra. ¿Qué hago? ¿Me mato? Me mato. Esto es así. Me mato. Me tengo que matar. ¡Ay! Por favor. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué este drama a estas alturas? Oye, muy bien. Fíjate que estoy jodido con el internet, pero esta chica me está enganchando, ¿eh? A pesar del drama que tengo yo. Muy bien. Muy bien, tía. Muy bien. Muy bien. Así te lo digo. Muy bien. Que nada, que no le da... Esta mierda no le da. Yo lo siento, chicos. Pues bien de voz, ¿no? Ahora que se suelte. Venga, sí. Falta más suelta, sí. Vamos a probar, nena. A irnos allí al set de rodaje. Yo te voy a girar. Vamos, Chama. Qué gracioso cómo coge el micrófono. Con dos deditos. El tío está bueno, pero no usa su sensualidad. La nufa su sexualidad. A mí me encanta que pongan estos vídeos así como de pequeñitos. Qué graciosa. Qué me gustas, qué me gustas. Vamos allá. Chaquetita Versailles. Tiene actitud, presencia totalmente. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. De momento, de lo que hemos visto, es mi favorita, ¿eh? Me flipa, Eva. Va a tuitear. Me gustas, me gustas. La seguiré muy de cerca. Es que me encanta. Lo estoy disfrutando y tendrás un nervio como todo. Pero mira las caras. Mira la actitud. Ay, por favor, dame unos grandes momentos. Tiene un pequeño halo, a lo Billy Ailes. No porque vaya de Versailles, sino de por esta cosa que dice ya de rara. Que no se insulte nadie, que la ves chocos divinamente. Uy. Pero... ¿Qué te está insultando ya, mi hijita? ...cogido a Gerard? Perdona. 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 ¿Qué me estás contando? ¿Perdona? ¿Hola? ¿Qué ha cogido a Gerard? ¿Qué me estás contando? Y Eva, ¿qué me estás contando? Todo el mundo aquí a salvar a Eva, ¿eh? Por favor. Que me voy a bajar la puta aplicación. Ya te lo digo. ¡Ay, mi Violeta! ¿Qué? Que no estarás en la gana. ¡Ay! ¿Por qué? Mira cuántas denuncias esta noche, ¿eh? ¿Cuántas denuncias esta noche? Qué mal, tío. No entiendo. Lo siento mucho. Cogen al Justin Bieber. Perdóname. Perdóname, pero no. Pero, ¿hola? Mira que esto parece una peli de Hollywood. No me jodas, un musical. Mira, 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 mira. ¡Ay, por favor! ¡Esa voz me está poniendo cachondo! ¡Míralo! ¡Cosita! ¡Qué gracioso! A lo mejor va a ser complicado sacarle de este registro, ¿eh? Pero... ¡Qué voz! ¡Olé, olé, olé, olé! Pues vamos allá. ¡Enezú! ¡Enezú! Cuidado, Lena. Has elegido un tema... ¡Ostras! Quizá la tenemos muy asimilada a Rosalía, esta canción. Ase tono de voz tan suavecito y tal. Pero está haciendo muy suya la canción. Muy bien. Muy buen nivel para... Para jugar a cero muy bien, ¿eh? A mí no me causa lo mismo que Rosalía. Porque Rosalía me hace conectar con lo que está sintiendo. Ella no, pero está muy bien, muy bien. Pero la primera que tú estás ahí, no te la otra. A ver, chico, canta bien. No creo que negar. Tío, está disfrutando. Tiene un desparpajo. A ver, pues... Bueno, sí, venga, va. Uy, está quitada ahí, ya la... Uy, pero qué... Este hombre lo vota arañao. Bueno, el jurado de Operación Triunfo ha decidido que debe entrar en la Academia por su potencial. Flavio. Por su personalidad y por su forma única de cantar, Flavio. ¡Ay, ole! Anajú. Pero ha habido ahí un empate que sí. Debería entrar uno u otro. Al final creemos que deben entrar los dos. No solo Fabio, sino también Anajú. ¡Ay, mira la cara! ¡Ay, también para la familia, amigos! ¡Qué marrón! Tengo que decirle eso, eh. Vamos, a mí me dice Jess Music. Es que le diga a mi familia que hay mal. Me parece fatal también esta señora. La verdad, han cogido justicia para esta gente, tío. ¡Guau! ¡Qué bien los libros, tío! Pero estamos viendo la gala 0 o la gala 1013. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Fíjate que no lo está haciendo igual de bien que los castings, pero sí que está bien súper bien, eh. Porque se nota la mirada un poco así como... distraídilla. ¡Ay, has elegido una canción maravillosa! ¡Has elegido una canción maravillosa, cabrón! ¡Qué guay, tío! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué guau! ¡Ay, que no puedo decir nada! ¡Yo, monosilábico! ¡Qué guay, tío! ¡Vamos allá, Javi! A mí, Javi, ni fun y fan en castilla, que su voz me gustaba más que la de su amigo. A ver, es que lo hace muy bien el chiquillo. A ver, lo hace bien. Ahora lo podemos criticar a nivel de esto, pero a mí me zobra. La gente, el público mirando para todas. ¡Qué pasa que estoy viendo la Alana, en vez de usted! ¿Les ha dado a todas como por llevar esto de a la euforia? ¿Los caracolillos con diamantes? ¡Madre mía! Bueno, se mueve bien el escenario. Pues estamos aquí, mirános. Está en un concierto. ¡Ay, la grúa que se nos come el foco! Es que... Mi fun y fan. Mira, presiona la patiña, mirala. ¡Ole, ole! ¡Presiona la patiña! ¡Mírala, mira la pata, pata! Cuando tú rinó y me dijo que yo tenía una pérdida del 60% de audición en cada vida. ¿En serio? Y que es de nacimiento, que es desde que nací. Por eso siempre he tenido muchos problemas de atención. Yo no escucho, desconecto. Ella va a los suyos, claro. Cuando yo no sabía que tenía pérdida, yo ya cantaba. Entonces me acostumbraba ya a unos patrones que son vibraciones. ¡Ah, qué bueno! Oye, va al ritmo siempre. Eso no me puedo perder. Claro, lo vive. Yo creo mucho. El ritmo es su guía. Oye, me flipa esta historia, ¿eh? Hombre, es muy arriesgado cantar una canción que no todo el mundo conoce para que sea tu carta de presentación. Está guay porque eres tú misma y vas por el camino que tú quieres, pero te arriesgas a que la gente no te elija. No puede salir muy bien o muy mal. Pero bueno, así aprendemos todos. El valenciano, el catalán, el gallego, todo. La putada de las melenas que no me gusta la cara en toda la actuación. ¡Gracias! Que se ilumine más este plató, pero creo que este plató se ilumina con tu voz. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¡Gracias! Natalia, ¿empezamos por ti? Me ha tocado el marrón a mí primero, ¿eh? Pues venga. Pues por su alegría en el escenario y por su originalidad, Eva va a entrar en la academia. ¡Ole! ¡Ole! ¡Que no me va a dar cuenta! ¡Ole, ole, ole! Tiene que entrar en la academia Mayalen. ¡Ay, que es verdad que ya estaba en peligro! Bueno, también me parece buena opción, pero ¡ay, Dios mío! Yo no sé llevar la cuenta, no sé cuánto faltan. Y porque tiene algo... ¡Ane! ...que no se puede aprender en ninguna academia... ¡Ane! ...del mundo. Este jurado cree que... ¡Ane! ...uno de los concursantes o los aspirantes que debe entrar en la academia es... ¡Ane variando, por favor! ¡Ane! Deberíais separarlos para que sepamos quiénes son los que faltan. ¡Mira, rock and roll! Aquí dentro tiene que estar uno. Bueno, la verdad que ya has cumplido y lo ha hecho bien. Dentro de la academia, este jurado ha decidido que debe entrar Ariadna. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Bien, tío, bien. Bien. Bien, 3 de 3, guay. ¡MIC! ¡Ah, mira que estaba este nominado! ¡Oh, medio nominado! Y que se llama... ¡Gururo! Bueno. Bueno. No me parece mal. Yo quisiera que sea fuera Valeré, pero no me parece mal. ¡Oh, no! ¡Vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Matemos! ¡Oh, mi chico! Los 15 a falta del concursante número 16. No me va la puta aplicación, mira, que no miento. Bueno, yo os quiero preguntar en este momento cómo... ¡Joder! Anda, anda, que si Adri deja el trabajo y no lo coge. Mira, a Chenoa le he salido bien, deja del trabajo. A ti no pinta muda ya la cosa. Sí, ya la he cerrado, nena. He salido del todo. Pero nada, esto la mierda no va. Ay, qué putada estar en el impuesto y ver la academia y... ¡Uy! Qué dolor, pobrecitos, tío. Hombre, la gala ha sido muy buena a eso, a nivel de espectáculo y de imagen y de tal. Y los chicos tienen mucho talento y se les ve desenvueltos naturales. O sea, pero es muy importante. Porque suma a la parte del reality y a la parte de la canción. A ver, a ver, que tenemos el primer drama. Espérate. Así que, por favor, tío. Ay, por favor. Ay, por favor. Ay, qué malo. Uno que deja el trabajo. El otro que suma a la mesa a cantar. Esta señora a ver si la cogen con esas medias. Los espectadores de Operación 3 han decido que quien debe entrar en la academia y convertirse así en el concursante número 16, sea... ¡Javi! Ay, los dos amigos me cago en todo mi estampa. Ay, pues mira, hubiera preferido a Adri que a este señor. Y a la cara de Natalia, a la cara de Natalia. Bueno, chicos, curiosos de mi amor y de mis entrañas. Muchísimas gracias por compartir conmigo este primer directo. Gracias por estar ahí. Y bueno, iremos contando consejitas que me vayan llegando a mi Instagram y a mi Twitter. Gracias por estar ahí de verdad. Si os ha gustado este vídeo, manita arriba, dale like. Y aquí, aquí, aquí. Y aquí, 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 aquí. A estos canales, el principal y el secundario. Y gracias por compartirlo, por estar ahí. Si es que ya no, un besito enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y yo ya me he ensayado un nuevo este que es, si eres curioso y curiosa, suscríbete. Y si no, pues que te den. ¡Hala! ¡Hasta luego, marichochos! ¡Os quiero!